Recuerda, con fe, todo se puede, y con fácil English, también, fácil English. Recuerda, serás capaz de lograr lo que sea, si tu entusiasmo no tiene límites. Recuerda, you will be able to achieve anything if your enthusiasm is limitless. Mejora tu inglés. ¡Comencemos! Llegó un paquete para ti. A package for you arrived. A package for you arrived. A package for you arrived. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is it? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puedo borrar el pizarrón? Puedo borrar el pizarrón? Sí gracias, he terminado. Sí, ahora lo entiendo. 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 Estoy bien, gracias ¿Qué tal una barra de chocolate? ¿Qué tal una barra de chocolate? ¡Genial! Me encantan chocolate ¿Cuántos pacientes están agendados? ¿Cuántos pacientes están agendados? ¿Cuántos pacientes están agendados? ¿Solo siete? ¿Cuántos pacientes están agendados? 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 ¡Hey, stop dreaming! ¡Vuelve al trabajo! Este libro está muy interesante ¿Deberías leerlo? ¿Deberías leerlo? ¿Deberías leerlo? ¿Deberías leerlo? ¿Deberías leerlo?